Cumpleaños, vamos a darles un aplauso a los satélites de Jalisco Cuales, muchachos, échenle, échenle, ¡ámonos ya! ¡Aplausos! Y en toda tu carita cuando te dije adiós Mis lágrimas rodaron y di luego la espalda Pues no podía dejar que te viera llorar Porque si esto pasara me sentiría muy triste No quiero ser culpable por hacerte llorar Apenas te fuiste ayer Y ya me siento tan solo Me siento sin corazón Pues te lo llevaste todo Me dejaste a mí Hundido en mis tristezas Con la ilusión De volverte a mirar Apenas te fuiste ayer Y ya me siento tan solo Y ya me siento tan solo Pues te lo llevaste a mí Pues te lo llevaste todo ¡Esperado! ¡Esperado!